Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Prigial y hablaremos sobre el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Ambos sufrieron incidentes con los ingleses. Inglaterra y la subversión. Inglaterra y nuestro círculo polar antártico. El gobierno de Juan Domingo Perón se convierte en un protagonista excluyente de la política argentina. La defensa del territorio nacional es una prioridad del gobierno peronista. Por ese motivo, desde su llegada al poder, se inician acciones para recuperar las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833. Es raro, muy raro, hay que tener síndrome de Estocolmo, por ahí el secuestro de Macri lo signó para toda su vida. Y el tipo tiene ese sentimiento de amor por el captor. Entonces, siente ese amor por la reina de Inglaterra que lo lleva a negociar con quien nos tiene secuestrada a nuestras islas. 11 toneladas de oro de los argentinos viajaron a Londres. Le entregamos el oro argentino a los ladrones delincuentes que usurpan nuestras islas. Guiados por los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social, Perón y Evita irrumpen en la vida nacional y producen una serie de cambios que transforman para siempre a nuestro país. ...nuestras riquezas antárticas, o ustedes creen que los ingleses están en Malvinas de vacaciones, o ustedes se olvidan del Tratado Antártico, y de las pretensiones británicas y chilenas de territorio antártico argentino. Juan Domingo Perón se convierte en un protagonista excluyente de la política argentina, nacionalizando los servicios públicos esenciales, que en su mayoría permanecían en manos británicas. ¿Y saben por qué no hay debate si no se habla de todo esto? Porque te quieren contar que Cristina es chorra para que vote la entrega de Malvinas. O sea, Cristina es chorra, y mientras tanto, la reina de Inglaterra no es una chorra puta, no, no, esa no, esa es buena, la mala es la nuestra. La defensa del territorio nacional es una prioridad del gobierno peronista. Por ese motivo, desde su llegada al poder, se inician acciones para recuperar las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833. La otra es una maravilla. Entonces, el Virreinato del Río de los Lobos quiere entregar las Islas Malvinas a cambio de negociaciones económicas. Su primera medida es presentar un reclamo de soberanía sobre el archipiélago, en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Al año siguiente, se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece la cooperación de los países americanos ante un posible ataque externo. En este acuerdo, Perón logra que la zona de seguridad continental incluya a las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Las Malvinas no son negociables, Presidente. Hacia fines de 1950, el Congreso Nacional declara formalmente que las Islas Malvinas son parte del territorio de la República Argentina. Va a ser todo lo contrario. No solo habla sin hablar de Malvinas, sino que entrega la soberanía de Malvinas todos los días. Mandar 11 toneladas de oro de los argentinos al Banco del Reino Unido de Gran Bretaña. Además de utilizar la vía política y diplomática, el peronismo busca difundir la causa Malvinas en la población. En textos escolares se exalta la pertenencia de la Antártida Argentina como una parte de la República y la convicción de que las Malvinas son argentinas. En 1955, un golpe cívico-militar autoproclamado Revolución Libertadora derroca al presidente constitucional. El peronismo es proscripto. Para su líder comienza un largo exilio. Para el pueblo peronista, da resistencia. El 28 de septiembre de 1966, un grupo formado por 18 militantes peronistas, concreta el operativo Cóndor. Se llama traición a la patria. Entregarle un solo peso de los argentinos a los ingleses por los intereses. Porque nos va a dar interés poner el oro en resguardo de los piratas ladrones que mantienen secuestradas nuestras Islas Malvinas. El plan consiste en tomar el control de un avión de línea con destino a Río Gallegos y aterrizarlo en las Islas Malvinas. Allí, los jóvenes peronistas plantan siete banderas argentinas que flamean durante 36 horas como símbolo del reclamo de soberanía. A pesar de la distancia, Perón continúa marcando el ritmo de la vida política del país. Desde su exilio en Madrid, le escribe a Dardo Cabo, el encargado del audaz operativo, y los felicita por el valiente acto de patriotismo. Después de 18 años de exilio y proscripción, Perón retorna a la Argentina para convertirse nuevamente en el presidente de la nación. Ni bien vuelve, pone a las Malvinas en la agenda de la política exterior del país. A los pocos días de asumir, el presidente promulga la ley 20.561, que establece el 10 de junio como día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. La fecha elegida recuerda la creación de la primera comandancia política y militar de las islas, realizada en 1829 por Luis Bernet. En 1974, Perón da instrucciones a la Cancillería para profundizar las negociaciones con el gobierno británico en torno a la recuperación de la soberanía en Malvinas. La negociación diplomática entre ambas partes, avanza favorablemente, hasta que un hecho trágico la detiene. La propuesta secreta de los ingleses a Perón por las Malvinas. El 11 de junio de 1974, Gran Bretaña le propuso a Juan Domingo Perón una administración compartida sobre las islas. Ese día, el expresidente proyectó el camino para recuperarlas definitivamente. De aquella situación hoy da testimonio el ex embajador Carlos Ortiz de Rozas, un diplomático de más de 45 años de carrera que estuvo cerca de numerosas negociaciones diplomáticas en torno al archipiélago. Si ponemos un pie sobre las islas, no nos sacan más, le confió Perón, por entonces, a su canciller, según relata Ortiz de Rozas a la nación. Un condominio entre los dos países resultaba una salida controvertida si lo que se quería era obtener la soberanía inmediata. La historia quiso que el presidente falleciera tres semanas después y las negociaciones se desvanecieron durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. La estrategia inglesa para terminar con Isabel Perón y el peronismo. Los ingleses y sus planes para finalizar el gobierno de Isabel Perón. El 19 de marzo de 1975, a través de un comunicado de prensa el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Vicente Juan Viniis, manifestó que el gobierno argentino no reconoce ni reconocerá la titularidad ni ejercicio de ningún derecho relativo a la exploración y explotación de minerales o hidrocarburos en las Islas Malvinas, porque las mismas forman parte integrante del territorio nacional. Agregaba el comunicado que el gobierno argentino considerará la materialización de actos de la naturaleza antes mocionada contrarias a las resoluciones y consensos sobre las Islas Malvinas adoptadas por las Naciones Unidas. Haciendo caso omiso de esta declaración, el gobierno inglés el 16 de octubre de 1975, confirmó que enviaría a las Islas una misión encabezada por Lord Sacletón, ex ministro de Trabajo del Reino Unido, a los efectos de realizar estudios y relevamientos económicos sobre hidrocarburos y explotación de las aguas territoriales de las Islas Malvinas. A su vez, al conocerse un estudio de la Universidad de Birmingham, en marzo de 1975, sobre las Islas Malvinas, el gobierno británico llegó a la conclusión de que existían posibilidades ciertas de encontrar petróleo en las Islas o en el mar adyacente. La misión Siacaltán, no autorizada por el gobierno argentino, violaba el principio tácito de no innovar que ambos gobiernos habían respetado en ese momento a la espera de que se lograra el objetivo de llegar a un acuerdo en el seno de las Naciones Unidas. A fines del año 1975 Lord Callaghan, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, pidió en París al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Dr. Araoz Castex, iniciar conversaciones sobre la cooperación económica en torno a las Islas al responder el ministro Araoz Castex, manifestó su aceptación a negociar si se incluía la consideración de la soberanía. Lord Callaghan sostuvo que para tratar ese aspecto, debía consultar la voluntad de los isleños, cosa imposible para la Argentina por cuanto no significaba insertar en las negociaciones la voluntad de un población extraña al conflicto, el cual comenzó, como es de recordar con la ocupación de las Islas Malvinas desocupadas en 1833. La acción británica para promover el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se hizo pública sin ambajes. Así destacamos. A. Informe de Lord Franks, presidente de la Comisión de Consejeros Privados de la Reina publicado con el título Falklands Islands Reviews en enero de 1983 y reproducido el 2 de abril de 1989 por el diario La Nación de Buenos Aires, contiene una sinopsis de la inteligencia británica sobre nuestro país que parte de 1955. B. En el mismo leemos, enero de 1922-1976, los comandantes del ejército y de la armada son contrarios a aprobar cualquier medida militar susceptible de facilitar el mantenimiento en el poder del régimen de la señora de Perón. Si bien es posible que se establezca una corta tregua, es previsible la toma de nuevas medidas contra los intereses británicos bajo la forma de un aumento de presión hostil tanto política como económica. Esto es, ni más ni menos, que decir que la obra de defensa del patrimonio nacional y del bienestar del pueblo argentino era una hostilidad contra Gran Bretaña. Producido el golpe, el ministro del interior del gobierno de facto, general Albano Arguindegui enfatizó que el objeto del gobierno del proceso era retrotraer la Argentina al 3 de junio de 1943. El Daily Telegraph de Gran Bretaña señalaba en esos días que, el proceso instaurado en Argentina representa al mejor perspectiva que Inglaterra había tenido en la Argentina después de 1955. La Cámara de Comercio Holando-Argentina, a través de su secretario Arthur Hendricks, declaró en Portugal que dimos todos gracias a Dios, de rodillas cuando Isabel Perón huía y los militares empezaron a limpiar la basura de los gobiernos precedentes. Reproducido en la opinión del 10 de junio de 1976. El 7 de abril de 1978, el matutino La Nación informa que el general Jorge Rafael Videla, en una reunión que mantuvo con 110 representantes de empresas internacionales, en algún pasaje utilizó al lengua inglesa y fue intensamente aplaudido por los ejecutivos asistentes. El diario La Nación 26 de marzo de 1980, con el título 10 días en Oxford, Nicanor Costa Méndez, expresa lo siguiente, pensaba en esa maravillosa Inglaterra cuyas reflexiones y cuyos ensayos orientan hoy a Occidente y en ese Oxford humanista hasta los tuétanos, suscitador de infinita literatura cuya incidencia es tal que ha dado la mayoría de los actuales miembros del gabinete de MRS Thatcher y que ha contribuido así a la renovación política y económica más interesante de la Europa actual. Admiré así a este Oxford que desde hace más de seis siglos defiende y afirma los grandes valores de Occidentes, el humanismo, cristianismo y libertad del hombre. Es un caso único en la historia universal que el autor de semejante panegírico a un país extranjero, ha isido en 1982, el ministro de Relaciones Exteriores que dirigió la estrategia jurídica de la guerra por las Malvinas contra Inglaterra. Todo comentario, es redundante frente a lo que dejamos transcripto. En 1973, fue traducida al castellano la obra de Harry S. Ferns, Argentina de la cual enfatizamos este párrafo. Como no sea a través de una guerra civil devastadora resulta muy difícil pensar cómo va a destruirse la revolución efectuada por Perón. Ferns 1973, 247. En la última página se recomienda flexibilizar los criterios políticos del peronismo, tal como lo hizo Carlos Menem entre el 8 de julio de 1989 y el 10 de diciembre de 1999, e incrementar la edad en que los hombres y mujeres argentinos deben jubilarse como efectivamente se hizo después de 1989. Se genera el perón de desmuxilio escribía a Escalavir Ortiz. Usted es uno de los intelectuales argentinos que siempre dio claramente las cosas. Y su recordado y poco difundido trabajo sobre los episodios de 1975 decía Quizá un error de nuestra parte fue no haber considerado siempre a nuestro gobierno como una etapa de la lucha secular contra Inglaterra, que se inicia con las invasiones inglesas. Inglaterra y la subversión. En los años que siguieron a 1955, la diplomacia británica no pudo demoler la colosal estructura levantada por Perón. Los textos ingleses de la época no ocultan su preocupación por el problema. La cuestión se hacía acuciante hacia 1972, cuando el general Perón confirma su voluntad de regresar a la patria. Y la guerra civil devastadora para nuestra patria programada, y bien pensada por los estrategas ingleses, para deshacer, desgastar la revolución efectuada por Perón, llegó a nuestras playas. Pero no vino solamente con palabras, vino con armas, procedente de Inglaterra. Recuerdo el día 18 de abril de 1974, un diplomático británico de nombre Mike John Bishop fue detenido en el momento de introducir al país un contrabando de armas. El diario La Nación inicia la reseña del gran escándalo, en estos términos, la Justicia Federal en lo criminal y correccional investiga lo relacionado con el secuestro, Efectuado el 10 del actual por personal de Prefectura Naval Argentina, de varios bultos que contenían 17.500 proyectiles calibre 9mm, munición de guerra, acondicionados en cajas utilizables para pistola, fusil y ametralladora, que fueron desembarcados del rompehielos de la Marina Británica Endurance. Y tras dar detalles asombrosos sobre esta invasión virtual en el propio puerto de Buenos Aires, la crónica da cuenta de la inmediata libertad del diplomático involucrado, a la vez que señala, como trascendido, que Gran Bretaña había dado al Poder Ejecutivo las explicaciones del caso, lamentando no haber cumplido con los trámites que hubiera debido realizar en el caso ante nuestra Cancillería. Nunca se hicieron públicas las explicaciones que había dado Gran Bretaña. Jamás se conoció la actitud del ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces. Dejo el tema para los historiadores revisionistas que quieran ocuparse de los años que van de 1973 a 1976. Al descubrimiento de ese contrabando inglés de armas siguieron otros dos, de los que solo informó el diario Mayoría, uno interceptado en otro buque inglés y el tercero en una aeronave de la British y Cala Downian. Si los contrabandos de armas descubiertos fueron tres, ¿cuántos fueron los que no se detectaron? Nunca lo sabremos, pero si todos recordamos que la guerra civil devastadora lanzada anónimamente contra el tercer gobierno del general Perón, tenía entonces cuatro frentes bien definidos. El terrorismo bélico con el crimen planificado. El terrorismo periodístico con la tergiversación organizada. El terrorismo político con la traición reiterada. El terrorismo económico con el desabastecimiento, los vaciamientos de empresas y el sabotaje a la producción. Todas estas eran las formas de la guerra civil devastadora, declarada en secreto por los ingleses contra Perón. El objetivo era muy claro, destruir la industria argentina, destruir la tecnología argentina y destruir la ciencia y la inteligencia argentinas, aniquilando a la universidad que la produce. Por estos medios, coherentes y contestes de Gran Bretaña para el Río de la Plata, se buscó reinstalar a la Argentina en el sistema colonial de la libertad. La Argentina colonial ha sustituido, pues, a la Argentina independiente de Perón. Música El compromiso que tuvo siempre el General Perón o el gobierno de Isabel Perón con nuestra soberanía, con el Círculo Polar Antártico. ¿Por qué bombardean las plazas de Mayo en el 55 y luego derrocan a Perón? ¿Y por qué luego derrocan a Isabel Perón en el 76? Mucho tiene que ver la ingeniería de las grandes potencias siempre enemigas del destino. Estados Unidos e Inglaterra. Perón y la Antártida Argentina Por aquellos años, 1943 a 1955 se produjo la agresión inglesa a una base argentina en la Antártida, que fue repelido por las fuerzas argentinas. Así lo cuenta Perón. Inglaterra envió una fragata y destruyó uno de nuestros refugios. La guarnición nuestra era más bien pequeña, pero amenazando con las ametralladoras dieron a los ingleses cinco minutos para que abandonaran aquella tierra. Los ingleses se marcharon pero dejaron su bandera izada en el refugio que habían destruido y un cabo nuestro la arrancó y se la arrojó al bote que empleaban los ingleses para huir. Vino a verme el embajador británico y tuve con él una pequeña conversación más bien amistosa, en el curso de la cual me preguntó cómo van a arreglar ustedes ese asunto de la Antártida. Le contesté, ¿qué derecho tienen ustedes a la Antártida? Y me replicó, la Antártida es una prolongación de las Islas Malvinas. Y fue entonces cuando yo le dije, sí. Eso me recuerda a un tipo que me robó un perro y al día siguiente vino a buscar el collar. ¡Suscríbete al canal! Isabel Perón, la gloriosa presidente. Declaró prioritaria a toda elección de autoridades nacionales, provinciales y municipales, mediante el Decreto 620 del 13 de febrero de 1976. La reunión de la Convención Constituyente, que decidiría sobre la Constitución Nacional que organizaba el Estado Nacional Argentino en consonancia con las actuales necesidades de su pueblo y los supremos intereses de la patria y así incorporar el artículo 40 de la Constitución de 1949, donde establece que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes de energía y recursos, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación argentina. Realizó una reunión de gabinete en la Antártida, dando a conocer al mundo, y dejando sentado, que ese territorio pertenece a la nación argentina. ¡Gracias! 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 Expreso el homenaje de solidaridad, gratitud y admiración del pueblo y el país! Somos e inocentivos argentinos, desde la historia y para la historia. Enraizados en el pasado, nos proyectamos hacia el futuro. He escuchado la palabra del señor Presidente. Interceptó el armamento destinado a la guerrilla, enviados desde Gran Bretaña. 160.000 proyectiles consignados a la Embajada Británica y remitidos de contrabando en la carga de un buque. Toneladas de armas con el mismo destino, descubiertas en el avión de la British y Cala Dounian. Contrabando de ametralladoras marca Sterling, por nombrar sólo los casos conocidos e interceptados, ver diarios de la época. Pidió, mediante la Cancillería, el retiro del embajador inglés el 13 de enero de 1976. La reacción del gobierno respondía a la decisión unilateral del Reino Unido de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas y de enviar la misión Siacaltán, habiendo ordenado Isabel Perón el cañoneo de una nave británica, el 4 de febrero de 1976, por su incursión en aguas territoriales argentinas. Por todo esto la derrocaron y por todo esto la quisieron borrar de nuestra historia política y patriótica. Le debemos respeto y honor, porque habiendo sido todo lo que fue, nos han impuesto el silencio de los cementerios para evitar dar a conocer la realidad, que es la única verdad. ¿Por qué se hizo el golpe? Como dijo Isabelita en un discurso, cuando hablaba de los motivos del golpe, que eran, destruir la Argentina técnica, industrial y científica construida por Juan Domingo Perón. Quieren destituir a este gobierno para voltear las chimeneas que levantó Perón, para desindustrializar al país. Para que la Argentina vuelva a ser lo que fue hace 200 años, un país proveedor de materias primas, tributario de empréstitos, con prohibición industrial y de valor agregado. La señora Presidenta de la Nación, en esa oportunidad, el 9 de marzo de 1976, decía de que justamente iba a venir un golpe para derribar las chimeneas que levantó Perón. A los pocos días del golpe, bueno, hubo dos declaraciones oficiales de este nuevo poder ejecutivo usurpador del gobierno, que describieron cuáles iban a ser los lineamientos de ese golpe. El primero lo da el general Álvaro Arrindegui, paradójicamente, en estas paradojas constantes de la historia, íntimo amigo del doctor Raúl Alfonsín, abogado de Santucho también, ¿no? El ERP. Arrindegui decía de que el objetivo del golpe de Estado era retrotraer a la Argentina al 3 de junio de 1976 y eliminar el despotismo y los falsos nacionalismos de la historia argentina. Esa fue la declaración de Álvaro Arrindegui a los pocos días de asumido el gobierno golpista. Por otra parte, en el Salón Blanco, el propio Teniente General Videla dijo que uno de los objetivos era, digamos, derribar de la memoria activa del pueblo argentino al peronismo, con una clara reminiscencia de lo que fue anteriormente el Decreto 4161 de proscripción. Y por otra parte, como alternativa, él hablaba en el Salón Blanco de que la única forma de aceptar el peronismo era que se someta a los lineamientos de los procesos democráticos, a lo que él le llamaba democrático, ¿no? Bueno, en torno, yo creo que, como hablábamos recientemente con Carlos, el tema del discurso fue claro porque todos los discursos de la señora de Perón, y esto no es una cuestión de una simpatía histórica, o de una cuestión de ideologías ni fanatismo, es una cuestión de objetividad histórica. Todos los discursos de la señora de Perón, si vamos a rastrearlos, fueron no solo proféticos, sino que nunca tuvieron, siempre fueron con prudencia, mensura y nunca tuvieron una palabra de más. Por eso invito justamente a que haya memoria, verdad y justicia, y a rastrear esos discursos donde desde el 2 de julio de 1975, que, bueno, Carlitos también ahí lo tiene, prácticamente ella en la total soledad denunciaba cuáles eran estas connivencias internacionales con grupos de adentro, como decía Politerigoya, no temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos tienen vender. El 24 de marzo se inicia este proceso que derribó las chimeneas que levantó Perón, en torno a, inmediatamente se cerraron 18.000 fábricas, y terminaron en la década de 90 con la cifra final de 180.000 fábricas cerradas. El proceso de privatizaciones que inicia el exdirector del Chase Manhattan Bank y gran inversor y director de bancas y entidades financieras de la City de Londres, el exministro de Economía Martínez de Hoz, que fue puesto dactilarmente al gobierno golpista desde la propia City de Londres, como también en otras oportunidades aquí hemos demostrado. Llegó tal este nivel y este mamarrachismo histórico de destrucción de los logros y los laureles del peronismo que el patrimonio nacional fue desguasado de una manera execrable. Y aquí que la obra de gobierno, las chimeneas que levantó Perón, no solo la había levantado Perón en sí, sino que se puede hablar del gobierno peronista, el tercer gobierno peronista, que no solo fue parte activa del general Perón, sino su esposa, que por las reglas de la cefalía también fue presidente de la nación. Decíamos que el tercer gobierno peronista tuvo grandes medidas nunca retomadas, a punto tal que el 22 de enero de 1976 se emite un informe conocido como el informe Lord Franks, en donde sintéticamente, sintetizándolo, decía ese informe desde Gran Bretaña que el gobierno de Gran Bretaña no iba a reconocer al gobierno de la señora de Perón y que nunca antes se había tenido una política tan hostil contra los intereses de Gran Bretaña en el Río de la Plata. Ese fragmento es literal de lo que dice el informe de Lord Franks del 22 de enero de 1976. ¿Cuáles eran estas políticas hostiles? Y aquí, bueno, para la historia, cuando hablamos del tercer gobierno peronista, de los grandes logros de ese gobierno, la nacionalización de los depósitos bancarios, por ejemplo, que atentaban contra la ley de entidades financieras y era un puñal directo hacia las bancas internacionales, la ruptura de relaciones exteriores con Gran Bretaña por aquel famoso episodio de la violación de nuestra soberanía nacional con el famoso buque Lord Shackleton, conocido como Lord Shackleton, la misión, y el buque se llamaba Lentura Durant. Bueno, para hablar de la misión Shackleton tenemos que ubicarnos en la década del 70, allá por comienzos de la década del 70 y la relación argentina e Inglaterra. Argentina trataba, como siempre, como lo ha venido haciendo desde hace muchos años, tratar de acercarse a la posibilidad de la discusión sobre la soberanía de Malvinas. Había tenido un triunfo en el año 65 a través de la resolución 2065 en el que las Naciones Unidas imponían a los dos miembros, a los dos países, el que se acerquen a discutir el tema que tenían en conflicto. Esto lo que generó en los distintos gobiernos, recordemos gobiernos militares en aquel entonces, es distintas acciones para acercamiento con Gran Bretaña. Finalmente, se llegó a una relación de comunicaciones muy favorable, digamos, para los habitantes de las islas. La posibilidad de trasladarse al continente, había una fuerza, la fuerza aérea, mejor dicho, una línea de bandera, la ADE, que era la que llegaba a las islas, ya lo hacía regularmente. La posibilidad también de una pista adecuada, cuestiones relacionadas con la educación y la salud, se fueron allornando a las necesidades de los habitantes de las islas. Argentina quería ganar confianza con los habitantes de las islas. Y por otro lado, Inglaterra necesitaba, a su vez, un foco caliente, tenerlo, por lo menos, contenido, y después seguir avanzando en otras cuestiones que hacen permanentemente a los intereses de Inglaterra en esta zona del mundo. Esta relación llegó al punto tal que allá por julio y quizás algunos meses antes, de 1974, el general Juan Domingo Perón, a través de su canciller Viniers, y Harold Wilson, recién llegado a Inglaterra a comandar la política de la isla, acercarse al punto tal que se hablaba de un condominio. ¿Y qué era el condominio? La posibilidad de tener la doble bandera, la doble nacionalidad para los habitantes de las islas y también la libre circulación entre isla y continente. En realidad, estas conversaciones reservadas eran realmente la política más fuerte a nivel exterior que tenía la Argentina. El viejo reclamo, el histórico reclamo, estaba llegando a un punto en el cual la Argentina iba a lograr prácticamente que este sueño y este trabajo de tantos años tuviera un colorario favorable. Pero bueno, la muerte del general Perón hizo que estas conversaciones retrocedieran. Quizás la historia, la investigación, algún día nos diga el por qué retrocedieron estas conversaciones. Por el otro lado, Inglaterra aprovechó también para empezar a explotar una vieja ambición, el estudio de las aguas y del territorio malvinero. La Universidad de Birmingham, a través de su departamento de geología, había dado un comunicado allá por marzo del 75 en el que nos decía la posibilidad de petróleo en las islas y en las aguas que la circundaban. Esto lo que generó inmediatamente es una comunicación por parte de Inglaterra a la Cancillería Argentina, un non-paper, una nota sin membrete, en la que decía que iba a arribar allá por octubre la misión con Lord Shackleton. Una misión de estudio. Inmediatamente está escrito, fue rechazado por la Cancillería Argentina y también marcando una posición muy firme respecto a la unilateralidad en la toma de decisiones, condenando esta situación. Inglaterra siguió en su misión Shackleton al punto tal que al año siguiente, el 3 de enero de 1976, arribó a las islas. Iba Lord Shackleton en esta misión científica, que era una misión científica y misión económica, en tanto y en cuanto, las distintas petroleras ya estaban haciendo cola para venir a investigar en los mares del sur. Esto lo que provocó es prácticamente la ruptura diplomática, ya que la Argentina impidió que su embajador, que en ese momento, su embajador en Inglaterra, que en ese momento se encontraba en nuestro país, regresara a las islas. Y pidió, por lo tanto, a Inglaterra que retire su embajador. Durante ese mes hubo conversaciones, algunas públicas y otras no públicas, que trataron de acercar posiciones. Como por ejemplo, que este estudio se haga de conjunto. Mientras la política discutía esta situación y exigía al gobierno oficialismo y oposición que tenga una dureza, una actitud dura respecto a la... esta actitud unilateral por parte de Inglaterra respecto de la investigación en los mares del sur. El 4 de febrero, el destructor Storni de la Armada Argentina interceptó al buque oceanográfico Jacklinton. Lo interceptó y le pidió que detuviera sus motores y que fuera acompañado. La idea era ir hacia Ushuaia. Sin embargo, esto no fue tenido en cuenta por el buque inglés que siguió su marcha y bueno, lo que provocó es una serie de disparos por parte de la fragata argentina, de torpedero argentino, perdón, hacia la popa del buque oceanográfico. Esta misión, a su vez, estaba acompañada por el Neptuno y un avión también de la Armada. Acompañaron este buque oceanográfico en su regreso hasta Puerto Argentino, prácticamente hasta unas 5 o 6 millas a distancia de Puerto Argentino. Las relaciones diplomáticas habían llegado a su punto máximo de tirantés. La Argentina había hecho valer su territorialidad, su soberanía y lo hacía con las armas que tenía en ese momento. Por un lado la disuasión y por el otro lado una diplomacia muy fuerte. en los distintos ámbitos internacionales lograba apoyo para esta acción. Y por otro lado había un país expectante que sin embargo, que sin embargo por estas cuestiones de la política nacional el gobierno que llevaba adelante esta tarea el gobierno de Isabel Martínez de Perón estaba en su ocaso. Esto ocurría 40, 45 días antes del golpe militar de 1976 el golpe militar más nefasto de la historia nacional. La reflexión la decisión política sobre la soberanía no tiene que ver con la política interna. Debe ser una política permanente más allá de los intereses inmediatos de las facciones internas. La Argentina es una hoy fue ayer y será para el mañana y como es una debe tener una política exterior firme respecto de su soberanía. Quizás hoy cuando están investigando en el sur distintas petroleras y donde hemos actuado y tomado algunas decisiones y hemos tenido un acompañamiento a nivel de luna sur quizás estas medidas aún sean insuficientes. por lo menos para estar a la altura de las circunstancias como estuvo la Argentina en aquella misión Shacketón allá por febrero de 1976. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.